¡Suscríbete al canal! Dejarse de molestar dos días. Si no lo hacen, me voy a ver en la obligación de tomar los detenidos, ¿está no? Y ahora el senador debe estar enseñándole el proceso legislativo, ¿no? Andrés Villanueva, periodista. Julián Torres Becker. Mucho gusto, senadora. La pistola que mató a la pati fue robada en un club de tiro en Cerro Navia. El dueño es Alexis Vilche, asesor del senador Julián Torres Becker. Tu amigo. Tu pueblo la trabaja con Copa de Unat y nosotros la estamos investigando. Lo que hiciste hoy día no fue ético. Es pésimo periodismo. Tú me decías el periodismo a mí. ¿Escuchas? Nada. Nada sonaba como ese auto en Concepción. Era el Mustang Blanco de Don Jacinto Rojas. ¡Cuidado con el coquinoa! Yo ya hice mi trabajo. Ahora espero que ustedes hagan el suyo y que mi nombre no vaya a aparecer en ninguna hueá. Dile a Torres Becker de mi parte que si no habla, yo voy a publicar. ¿Para qué se sienta más protegido? Yo no quiero que tú sigas diciendo que él es gay. Porque él no es gay. Está con vergüenza. A mi mamá le pasó algo parecido. Escucha, pero tu hermana salió del clóset como los 20. No te sabéis ni la letra. ¿Cómo que no? ¿Me estáis pateando? Te grabamos moviendo jales en la calle, güey. Mauro, no fue mi culpa. Te lo juro, güey. Güey, es muy pillo. Güey, el faraón de los hueones. Tus medicamentos y la cocaína son incompatibles, Mauro. Estoy súper bien. No necesitan ni a la Patti, ni a la Buscovich, ni a nadie para hacer bien tu trabajo.